Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte, suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita Se acerca la caballada, se acerca la caballada, saluda, sonervio 10, llegando a los, hola hola, buen día, buen día, buen día hola, que tal, acá más jinete que están llegando a los eucaliptos, que tal, buen día, buen día, buen día, como te va bueno, estamos viendo la llegada a los eucaliptos de la octava cabalgata a la Villa 7 de Marzo los niños también están aprendiendo a, ya son bravos jinetes los niños, las mujeres también están ahí así que bueno, acá estamos, ahora van a tomar un desayuno, unos mates ricos, unas tortas fritas, hasta luego, hasta luego Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, precio y calidad sin competencia mejoramos cualquier oferta, llama al 2920 47 66 81 2920 47 66 81 Parque Industrial Carmen de Patagones La cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas Elaboración propia, hace tu pedido al 2920 60 60 18 Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones La Luisita, fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región 25 de mayo 455, Viedma Minimercado Raíces Carnicería, verdulería, almacén, kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez, Patagones